Muy buenas tardes señoras y señores, les saludamos desde Gédula donde se está celebrando la gran capea popular con motivo de la Feria de Gédula 2022. Ya hacía bastantes años que no se celebraba esta capea aquí en Gédula y son muchas las personas que se han aglomerado y que están para presenciar este espectáculo aquí en Gédula. Una tarde fresquita con un poco nublado y fíjense cómo está la grada totalmente llena de público por todos los sitios. Vamos a estar un ratito en directo para llevárselo a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Miren cómo están las gradas, bueno y por todos los sitios está repleto de público disfrutando de esta capea popular, estas vaquillas, serán cuatro las vaquillas que se van a sortar aquí en este lugar. Lugar, estamos en Gédula. Un saludo para todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Un saludo para todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Un saludo para todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Un saludo para todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.